Muy buenas a todos hermanos de Zero, bienvenidos a otro vídeo más de For Honor y el día de hoy vamos a hablar de los eventos que van a venir seguramente en diciembre ya saben que la temporada comenzaría aproximadamente el día 9 de diciembre antes vamos a tener lo que es la Season Reveal que seguramente va a ser el jueves 2 de diciembre pero el 9 comenzaría oficialmente la cuarta y última temporada del año 5 y hago este vídeo más que nada como aviso para que vayan ahorrando a Zero porque dentro del mes de diciembre vamos a tener muchísimo contenido no solo porque va a salir la nueva temporada y seguramente van a salir un montón de artículos que vamos a querer conseguir sino que vamos a tener el evento Frostwine que sería el evento de fin de año o de navidad, más que nada de navidad es como un evento de invierno también podríamos decirlo desde el punto de vista de Norteamérica ya sé que los que somos de Latinoamérica vamos a tener un calor infernal pero el evento es el evento de invierno que lo juntan un poco con lo que sería el evento de navidad el año pasado y como todos los años dentro de For Honor este evento comienza aproximadamente el 17 de diciembre en este caso seguramente va a comenzar el 16 porque siempre los eventos comienzan los días jueves es medio raro que comiencen los viernes pero bueno más o menos ese va a ser el rango y va a durar hasta el próximo mes del próximo año por lo general lo que pasa en estos eventos es que salen muchos outfits y ejecuciones únicas y también máscaras, puede ser que llegue a haber alguna máscara nueva que sean de tiempo limitado por eso es que hago este video más que nada para avisarles de que en este evento van a poder conseguir cosas que después van a ser de tiempo limitado y no se van a poder conseguir más y seguramente se va a repetir el evento que siempre se hace dentro de navidad que este es un evento que en el año 1 no había sido para navidad pero después digamos que siempre lo trajeron digamos de repetición que es un modo pelea 2 vs 2 donde jugamos en el mapa de los vikingos si es que han jugado la campaña recordarán el mapa que peleamos sobre el hielo y que el hielo se va resquebrajando y se va rompiendo y podemos morir instantáneamente como si nos tiraran un escantilado por ejemplo pero nada más que en este caso caemos en agua helada y nos congelamos instantáneamente este seguramente se va a repetir yo calculo que no va a haber evento nuevo pero si es una repetición que realmente es un evento que siempre se espera porque la comunidad lo disfruta mucho se dan muchísimas situaciones bastante divertidas así que se los súper recomiendo si nunca lo jugaron así que ya saben más o menos para poner una fecha seguramente este evento podría llegar a comenzar el día 16 de diciembre o tal vez lo estiren un poquito más hasta el día 23 vamos a ver cómo es que se acomoda la temporada este próximo jueves 2 de diciembre vamos a tener el Season Reveal así que ahí ya vamos a saber con más exactitud las fechas pero más que nada quería comentarles esto para que vayan guardando acero porque va a haber muchísimas cosas nuevas seguramente que vamos a querer conseguir pero más que nada este es el más importante porque van a ser ítems de tiempo limitado así que nada más gente gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla en el campo de batalla y los ojos